La actriz mexicana, María Chacón, de 26 años de edad, mejor conocida como la Chofis por su papel en la telenovela infantil, Alegriges y Rebujos, ha llamado la atención por su gran cambio físico, pero la atención se concentró más por los rumores de que se pudo haber casado en secreto. María Chacón se ha convertido en una mujer muy deseada por sus seguidores en las redes sociales, pues la intérprete de la Chofis, ha sido considerada como una de las mujeres más sexys en Instagram. El cambio físico que actualmente posee María Chacón, la ha hecho acreedora de la comparación con la socialite Kim Kardashian por las sensuales fotografías que la actriz postea en su cuenta de Instagram. Por otro lado, dejando a un lado su belleza, Chacón destacó al colgar en sus redes sociales un vídeo donde anunció que se casó. Situación que dejó sorprendidos a sus seguidores.La noticia dejó a muchos con la boca abierta, pues nadie esperaba esta que se casara sin hacerlo público. Sin embargo, los fanáticos de María se tuvieron que guardar las felicitaciones debido a que justo después Chacón subió un stories en donde confesó que todo se trataba de una sesión de fotos para una revista para novias. Con lo que la emoción de algunos se esfumó y el susto de otros pasó a ser un sentimiento de alivio, al saber que todo fue una pequeña broma de María. Aunque no se vaya a casar aún, debemos aceptar que la guapa actriz y modelo luce hermosa en vestido de novia. ¡Gracias!